mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos ando aquí a la entrada de ross y empezamos a ir mirando esta cadenita de la marca que es por 10 dólares y hubo rebajas en algunas joyitas de mis amigas son pulseras y estaban de 13 a solamente 9 horas y que en guay cadenita solamente que no se le alcanza mirar qué es lo que tiene o más bien que es el precio de ella en inglés tobilleras por solamente 7 dólares aunque vean ya les pedí que me sacaran todos los sets de yes este que trae sus aretitos son así y su cadena muy bella en solamente 10 dolaritos para llevarse el collar y luego sus aretes mis amigas por ese precio súper baratos 10 dólares por este las cadenas son layered así que están una sobre la otra y luego 9 esta pulsera vean nada más el detalle de ella están bellas verdad me encantan voy a llevar estos tres ustedes ya saben ok ahí los tengo en casita para los señores ahí está este que es un sonido un reloj que no me acerco mucho al vidrio porque rebota mi voz a 60 dólares es lo que están pidiendo por él y tienen unas cuantas cadenas de la marca que es 13 dólares y 13 dólares las que está en la parte trasera también vean aquí parece que hay otras y está dorada y gruesa y al parecer también son guías este es de 13 dólares y 13 dólares por la plateada y parece que todas son de 13 dólares así como pueden ver todos son guías ahí se miran las etiquetitas aquí en estas tiendas y tienen un poquito más de perfumes está como el fancy de jessica simpson por 20 dólares estos son 100 mililitros hugo para hombre este es un perfumo no 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 mis amigas son 200 mililitros y está por un millón de dólares no sé 55 dólares yo sabía que iba a estar un poquito carito porque es muy buen perfume eso ya lo miramos ya los conocemos también este ya se los enseñó ayer a ver jennifer lópez jay lux de 12 dólares y esto que es creo que es maquillaje y es de solamente 5 dolaritos la marca true religion por 20 dólares hay una cliente cita que está loquita por true religion así que le voy a mandar una fotito de ese es mi cliente cita que sea loco con true religion es puro juego aquí no se crean 13 dólares por esta de la marca mambo esta es la primera vez que lo veo por aquí y lo compraría solamente por la cajita no es de paris hilton y es la marca o más bien el nombre del perfume es rose rush por 13 dólares son 30 mililitros vitamina y vean en cápsulas estas son de 7 dólares por ellas y aquí está este set de perry alice por 20 dólares se llevan su loción y se llevan el perfume este es coffee bean es súper barato mis amigas no se le alcanza a mirar el precio pero creo ahí está 12 dólares por él y acá tenemos abajo el guías de hombre en verde creo que se van a hacer varias piezas si vean este es así y es de solamente 20 dólares ok vine a revisar el departamento de los hombres a ver si encontramos un poquito de camisas pero ahorita están barridos en lo que es camisas de marca casi no han llegado pero si tienen zapatos bonitos como estos tommy en 8 y medio de 39.99 son así muy bonitos champions en solamente 40 dólares todos negros son como high top de la parte de arriba guantitos sketchers en 40 dólares también esta es tela transpirable así que no se les va a calentar su pie para nada 43 dólares por estos puma son así súper livianitos aquí hay otros de 28 dólares también son tommy son de tie dye están bonitos verdad como para un muchachito calvin en 43 dólares con su seca en todo el zapato estos son en tamaño 10 y aquí estos anaranjados que son son under armor de 23 dólares pero con estos se van a sentir que andan descalzos porque no pesan nada ven aquí viven unas chanclitas estas son de mujer casi estoy segura son en tamaño 8 se sienten muy cómodas y creo que sí les taparon ahí no puedo saber si es de mujer o de hombre pero casi estoy segura que son de mujer marca adidas en 50 dólares también son todos de tela vean estos adidas coloridos solamente 19 dólares estos serán de 37 y aquí veo otros tomies que vienen siendo de 40 dolaritos también pero estos son en tamaño 7 y medio en chanclitas están pero llenos vean nada más ven estos colores 10 dólares por estas que son de la marca Champion también tienen Tommy lo regular de 18 dólares pumas muy coloridas en 15 dólares que colores chanclitas o pantuflas de la marca Nautica estas son de 12 dólares solamente pero vean que bonitas bien peluditas son unas 10 pero son en tamaño 13 tamaño súper grande aquí tienen unas DQ&Y en azul por también tamaño 13 por 20 dólares y es un señor bien musculoso son boxers por 7 dólares y tipo Crocs de la marca Guess en tamaño 9 y estos ya están rebajados ven eran de 25 y los tienen por 17 como que andan nada más flotando ahí en el árbol de estos descuentazos les estaba hablando hay en todo lo que viene siendo la tienda ok como pueden ver este era de 60 70 dólares y lo tienen ya solamente por 49 esta mesita vean que hermosa en 55 está solamente por 35 si 35 dólares 45 y lo tienen solamente por 30 vean la silla esta que se mira comodísima de 100 dólares y esta por 70 están tratando de limpiar todo mis megas 100 dólares vean que bonita y esta también por 70 40 a 35 dólares esta me gusta de 60 a 45 dólares muchas especiales quien quiere un árbol de oliva está bonito me gusta a mí es que a mí me encantan las olivas en un mesabanco para los niños de 60 a 40 dólares es así y el arbolito de oliva está por 70 dólares que bonito me encanta así que así que para todas las que viven aquí ahorita es el momento perfecto para venir a comprarse un mueblecito estas mesitas son solamente de 30 eran de 35 y 12 dólares por esa esta era de 40 vean mis zapatos y aquí les tengo acomodaditos unos de la marca Yes vean que hermosos son tamaño 8 y medio y son de 35 dolaritos son huarachitos altos coloridos de la marca Superstar Adidas 31 dólares precio original eran de 45 son así sea case les digo 5 y medio 30 dólares por ellos pero por qué nos torturan así mandándonos esos zapatitos vean aquí están estos Nine West en tamaño 6 30 dólares 17 por estos que son esa marca Atalina super brillosos y unas botitas de brillos vean nada más 27 dólares por estas y la marca es Cliffs vean estos son Naturaliza la marca es 22 dólares y la marca es buenísima ok me han dicho varias clientecitas que es muy pero muy buena marca aquí está el señor Maikito Maiko Kors en 6 y medio pero ya los miramos en el vídeo de ayer y corran antes de que empiecen a gritar 9 y medio andamos en busca de los Giels mis amigas de repente se acaban aquí están otros en 5 y medio que también ya los habíamos mirado antes estos son estos son aerosoles en 25 dólares y estos acabo de ver que los sacaron del cuarto trasero ahorita es marca Indiemo en 17 dólares un color hermoso lindo ok mis amigas los últimos zapatitos y creo que vamos a terminar el vídeo y aquí ok 40 dólares por estos nuevos que están llegando de la marca TKNY vean que hermosos que diferentes estos tienen cintas ya ven que usualmente llegan pero sin cinta unos de botita de la marca Levi's 29.99 vean estos que bellos también White MT por 20 dólares en rojo y estos también pero son marca Unisa en 18 dólares pero están hermosos los zapatos les digo que no tiene que ser de marca para encontrar sus zapatos muy bonitos aquí Skechers en 36 dólares tela transpirable Pumas un poquito altitos de 37 dólares y vine a darle vuelta a los calcetines a ver que nos encontramos solamente lo único nuevo que veo son estos Tommy's pero son de niña vean tiene la etiqueta rosa son en 8 dólares y son 6 pares Ralph Lauren 10 dólares 6 pares estos si son de mujer van a ser de 10 dólares igual y estos son 6 pares también hay bastante Adidas en 10 dólares por 6 pares pero son protectores estos no son protectores estos no son protectores estos son en tamaño digo en 6 pares por 9 dólares y Kate Spade por 7 dolaritos que también son protectores escuchen como se me traba la lengua mis amigas es bastante a la ver aquí ok bueno ahora sí ya nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme cuídense mucho nos miramos hasta mañana adiós